... Se conocieron más tuits del Ministro de Economía, Sergio Massa, los ha publicado hace minutos y es la continuidad del NOTI para todo el país en este sábado. Tal como les estábamos indicando, dice Massa en la red social, como ellos han detectado mecanismos de abuso con su facturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones, el día viernes la FIPI y la aduana iniciaron las notificaciones. Y allí detalla Massa que son 722 las empresas que están siendo informadas y el perjuicio al Estado es de casi 1.000 millones de dólares. Anticipa que el día martes 16 de agosto se lanzará el programa de crédito a la primera exportación a los efectos de que las pymes argentinas vendan trabajo argentino al mundo. Son 240.000 millones de tasa de crédito promocional para promover nuevas empresas exportadoras. También Sergio Massa dice que ya está funcionando el esquema de coordinación para garantizar que los dólares de las importaciones estén enfocados a la producción y la salud. Participan la Secretaría de Comercio, el Banco Central, la aduana y la Secretaría de Industria. Y agrega que el día jueves el Banco Central aprobó el sistema de cuentas especiales para el ingreso de los anticipos, recordemos, a cuatro sectores básicamente, minería, economía del conocimiento, agricultura. Y en este sentido, detalla Sergio Massa que la pesca ya anunció en el día de ayer su programa y en los próximos días van a informar los montos de otras cadenas de valor. Finalmente indica que el día 19 se firmará el contrato con la Agenda CAF, que ya se mantuvieron conversaciones de trabajo con el presidente del BID por el programa de desembolsos y el trabajo coordinado entre la Argentina y ese organismo. Y a propósito del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo señala a Massa que hoy el presidente Claver Carone conversó telefónicamente con el nuevo ministro de Economía, con Massa, sobre los esfuerzos para apoyar la estabilidad macroeconómica de la Argentina, un marco con miras al futuro y cómo generar crecimiento económico sostenible. Agrega que la primera reunión se sucedió una segunda de equipos técnicos para trabajar en los objetivos argentinos para los años 2022 y 2023. Se refiere a reuniones con el BID. Y en este hilo de tuit, Sergio Massa dice también que el jueves y el viernes nos reunimos con la directora de la ANSES, revisamos los escenarios y el miércoles próximo van a anunciar la medida. Atención jubilados y pensionados, porque esto incluye, además del índice normal, el aumento de septiembre que llega por ley, un acompañamiento adicional a los jubilados. Anuncio que se va a hacer el miércoles a la hora 17. Agrega también el ministro de Economía que a ese acompañamiento lo vamos a respaldar en una mayor recaudación por anticipos de ganancias decididas por la AFIP para que a ese ingreso de sectores con mayor capacidad de pago lo volquemos en uno de los sectores que más sufre sin afectar el orden de nuestras cuentas. Y Sergio Massa dice también que en el almuerzo de trabajo con el presidente definieron que la convocatoria se va a realizar en la Casa Rosada. Todos debemos entender la importancia de sentarnos a buscar acuerdos sin estabilidad macroeconómica, no hay paz social y sin paz social no hay estabilidad macroeconómica, concluye el ministro de Economía, Sergio Massa, esta ola de tweets.